Entre los dos sueños jamás puede haber conflicto, jamás puede haber territorio de conflicto y esto nos permite demostrar la unidad a su año, demostrar la hermandad a su año. ¿Qué más simbólico puede ser estar aquí, en esta casa de los tratados y firmar un acuerdo, un cierre definitivo de límites en la misma mesa en la que en 1829 se firmaba la paz? Usted lo decía, hace unos días de San Isabel, que queremos avanzar en el centro de Producido Quiroc, que no hay barreras por parte del municipio, que no es el municipio el que pone freno a este proyecto. Yo le tomo la palabra alcalde, que bueno que se exprese públicamente que no sea el municipio el que pone barreras a esto. Nosotros esperamos de verdad que podamos conversar y que podamos mirar las ventajas del proyecto que aspira a hacer de Girón un cantón de desarrollo y un cantón de trabajo, de generación de trabajo para nuestra provincia. Este cantón que sabe lo que es la migración, este cantón que sabe lo que es ver a sus hijos partir para buscar puestas de trabajo en nuestro lado. Este cantón que se merece generar la identidad de un centro de desarrollo productivo que pueda generar plazas de trabajo para que sus jóvenes, hombres y mujeres dejen de mirar. Yo apelo a la sensibilidad de ustedes, señores concejales, de que podamos de verdad viabilizar. Hasta ahora esperamos la respuesta para poder sesionar y tener la primera sesión del consorcio del centro ecoproductivo. Porque aquí en Girón, en el centro de matriculación de Girón y en el centro de matriculación de Guaracé, sí tristemente el recaudo ha bajado considerablemente. A pesar de eso tenemos azuayos, azuayas que siguen pagando también aquí en Girón y en Guaracé. Pero si no fuese por el respaldo de Cuenca, no tendríamos desde el momento ya recursos para repartirlo entre las 61 puntas parroquiales. En el caso del cantón Girón, para la parroquia La Asunción, que tiene un inventario con el que estamos trabajando ahorita de 70 kilómetros de vías internas, de la tasa, del recaudo de la tasa, 155.400 dólares. Y la parroquia San Gerardo, que tiene una viabilidad bastante menor, tiene 18.2 kilómetros, recibiría de la tasa 40.450 dólares y un subsidio del gobierno provincial para que no reciba menos que lo que estuvo pactado en el año 2014, de 4.332 dólares. Ahora se dice que hemos gastado la plata de la tasa solidaria en otros temas. Y se nos pretende justificar la arbitrariedad que ellos cometen acusándole al prefecto de haber utilizado sus fondos en otros temas. Nada más falso, nada más mentiroso que lo que están afirmando solo con el afán de desacreditar la honestidad de Paul Carras. Ni toda la plata de la tasa solidaria, ni toda la plata de la prefectura de la SUE, aunque no hiciéramos nada más, aunque no nos dedicáramos a nada más que no fuese vialidad, sin considerar riego, sin considerar desarrollo económico, sin hacer absolutamente nada más, ni toda la plata alcanzaría para dar el mantenimiento de los más de 3.580 kilómetros que la provincia tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!